Vamos a hablar con Jerónimo Arzuaga. Jerónimo Arzuaga tuvo un papel preponderante en un accidente ocurrido ayer en Tandil en una pileta, pero le vamos a pedir a él que nos cuente. Cecilia Corán, Claudio Andiarena, Jerónimo te saludamos aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás Jerónimo? Hola, buenas tardes. Contanos que, bueno, esto que te tuvo como protagonista, casi involuntario diríamos. Sí. Fue así. Me invitó un amigo a pasar el cumpleaños con su primita, que era su cumpleaños, cumplía 11 años. Y fuimos a la pileta y todo parecía normal, hasta que la primita, que sabía nadar, de pronto estaba flotando. La tuvimos que sacar y veíamos que no estaba reaccionando, no respiraba ni nada. La nenita, perdón, tu sobrina. No, no es mi sobrina, es la prima de un amigo mío. Sí. Y nada, después de que subía no reaccionaba. Llamaba el padre vino, trataba de hacerla reaccionar, pero él no sabía qué hacer. Toda la familia estaba, obviamente, shockeada. Tuvimos que gritar que llamaran a la ambulancia. 107, lo marcaron. Me sorprendió lo rápido que llegaron la ambulancia. Y nada, tuve que aplicarle primeros auxilios. Veía que no estaba respirando y no reaccionaba. Sí. Le hice RCP y ya al minuto de aplicar compresiones de pecho ya reaccionaba. ¿Y dónde aprendiste a realizar estas tareas de RCP? Estuve dos meses en la Cruz Roja. Estuve estudiando para hacer primeros auxilios. Bien, vamos a recordar, esto ocurrió ayer en Tandil, sin ubicar exactamente la zona, pero ¿en qué barrio, reiteramos? No, el barrio no me sé bien el nombre. Pero más o menos la zona. Por el Calvario. Por la zona del Calvario. Ahí se festejaba un cumpleaños con una pileta y los chicos estaban disfrutando de la pileta. Sí. ¿Qué edad tenía esta criatura que vos salvaste? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía esta criatura que vos salvaste? Once años. Once años. Era el cumpleaños. Bien. Eran muchos los chicos que estaban en la pileta. Contanos un poco cómo era el movimiento. Y nada, era todo normal. Todos sabíamos nadar en esa pileta. No sabemos si se habrá golpeado la cabeza que estaba flotando, porque me contó el padre que le enseñó a un árabe de los cuatro años. Evidentemente algo le habría pasado para que estuviera así inconsciente. Sí, sí. ¿Y quién es el que la descubre en esa situación? Un pariente. Claro, ¿los demás chicos ya habían salido de la pileta? Sí, algunos estaban en la pileta, pero no se daban cuenta. Pensaban que estaba jugando la chica. Pero luego cuando la vimos flotar y que no estaba jugando, agarraron todos, tuvieron pánico. Claro, no es para menos. Claro. Y ahí, bueno, vos iniciaste las tareas. Nunca te imaginaste que este curso te iba a llevar a hacer la práctica de forma tan rápida, ¿no? Sí. Lo hice hace unos dos años al curso. Y la verdad que me quedó los pasos que había que hacer en caso de la emergencia. Y cuando llegó la ambulancia, ¿qué te dijeron los camilleros, los médicos? ¿Qué te dijeron? No me dijeron nada al principio. Se concentraban más en la chica. Cuando llegaron al hospital, me dijeron que si no hubiera hecho esas compresiones de pecho, no se hubiera salvado. ¡Qué bárbara! Jerónimo, sí, perdón, Cecilia. No, no, quería saber hoy cómo se encuentra la nena. Ahora ya le dio en el alta. Ahora está bien. Estuvo internada y en observación para saber si era por alguna enfermedad o algo. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó, Jerónimo? Estamos hablando con Jerónimo Arzuaga. Salvó a una nena de 11 años de morir ahogada ayer en una pileta en la zona del Calvario. ¿Cuánto tiempo pasó? Es decir, ¿cuánto tiempo le hiciste a RCP hasta que reaccionó? Habría estado un minuto aplicando las compresiones de pecho, haciendo RCP. ¿Qué te dijeron? ¿Los papás de la nena estaban presentes ahí? ¿Qué te dijeron después? Obviamente el padre me agradeció porque él no sabía cómo reaccionar. La nena no sabía hacer el señor con presión en el pecho y no tenía ningún tipo de formación. Claro. Ahí la importancia de que alguien como vos, que estaba invitado a la fiesta, supiera hacer estas maniobras, sin duda, bueno, salvaste la vida. Sí, bueno, yo creo que solo apliqué lo que me habían enseñado. Nada más. Nada más ni nada menos. ¿Es la primera vez que, Jerónimo, que necesitas aplicar esta técnica aprendida en la Cruz Roja? Sí, es la primera vez que necesité aplicar estos conocimientos. ¿Dudaste en algún momento, cuando sacaron a la nena, fuiste directamente? ¿Cómo se vive? Porque una cosa es la práctica y otra hacerlo cuando hay una criatura que está literalmente ahogada. Bueno, traté de mantener la calma, pero obviamente tenía miedo por la nena. No era una nena mayor que mis hermanitas. Te da pudor, pero lo importante es tranquilizarte vos. Claro, y además era solo vos, no había nadie que pudiera secundarte en este trabajo de reanimación. Sí. Creo que una señora sabía, pero había quedado shockeada. Claro. Lo que era comprensible es que era una nena chiquita. Claro. No es para menos. Imagino, bueno, todo el alboroto, la situación en ese encuentro, en ese cumpleaños, y bueno, después hasta quedarse más tranquilos de que la nena está bien, por suerte. Sí, sí. Por suerte nos quedamos más tranquilos, o sea, cuando respiraba y reaccionó. Después de que reaccionara, dimos vuelta, o sea, la pusimos de costado, así vomitaba y se expulsaba todo el agua que tenía. Correcto. No se pudo saber, digamos, qué fue lo que pasó. Reiteramos que la nena sabía nadar desde hace mucho tiempo, pero bueno, motivos por los cuales se desconocen. ¿Apareció flotando, realmente así flotando en la pileta? Sí. Sí, apareció flotando. La tuvimos que levantar entre muchos y la acostamos. Y ahí nos dimos cuenta que no reaccionaba. ¿Quién se metió a sacarla? No, no estoy seguro. Me acuerdo que era un pariente de Emiliano, pero después de eso, no sé quién más ayudó. Imagino, bueno, ahora un poco más tranquilo, que ya pasó la situación, esto que decimos siempre, ¿no? La importancia de hacer un curso, de saber técnicas de reanimación, salvan la vida en un momento inesperado, en este caso en un festejo. Sí. Fue dos meses, todos los sábados, pero los mejores sábados invertidos en mi vida. Y ya salvaste una vida, Jerónimo, así que ya tenés más que amortizado el curso. ¿Recordás? ¿Cuántos años tenés vos, Jerónimo? A ver. Yo tengo 17, ya en medio mes cumplo 18. Ay, mi amor, sos re chico y qué bárbaro. ¿Te acordás quiénes fueron tus instructores en la Cruz Roja, Jerónimo? No, no me acuerdo. Se llamaba Juan 1, que me llamó muy bien. Mirá, Jerónimo, después nos contactamos vía WhatsApp, pero te queremos invitar acá al canal para charlar un poquito más y destacar. Primero, tu acto de valentía, porque hay mucha gente que puede saber RCP y en el momento no sabe qué hacer. Sí, no todos reaccionan igual. Y por otro lado, me parece tan importante como destacar que salvaste a una chiquita de 11 años, gracias a que sabías RCP, te animaste a hacerlo en la circunstancia y en el momento adecuado, pero para destacar también la importancia que tiene hacer RCP. Así que si vos no disponés lo contrario, te vamos a estar invitando para que te vengas acá al piso. Bueno, no tengo ningún inconveniente. Muy bien, te felicitamos nuevamente y bueno, y en vos queremos resaltar esta tarea que hacen de la Cruz Roja y todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que como vos van, se toman su tiempo, como vos dijiste, fueron los dos meses mejores invertidos de mi vida y bueno, acá está la recompensa. Bueno. Te mandamos un beso grande. Hasta luego, chao. Abrazo Jerónimo. Jerónimo Arzuaga, tiene 17 años. Muy chico, muy jo. Hace dos años hizo un curso de RCP, los que promocionamos acá de la Cruz Roja. Exactamente. Y pudo salvar a una chiquita que le dijeron en el hospital, si vos no le practicabas esa maniobra, iba a ser muy difícil que sobreviva. Qué loco esto que decimos. Uno nunca sabe en qué momento te puede pasar. Fijate vos en un festejo de un cumpleaños donde había otros nenes en la pileta, pero a veces, claro, pensás que está flotando, que está jugando, a ver cuánto aguantan sin respirar y bueno, la importancia, como decimos siempre, la prevención.